Hola, hoy estamos en un juego que la verdad es un poco extraño, papá saluda. Hola hijo, ¿qué tal? Sí, también estoy viendo un juego bastante raro. Sí, porque no se sabe qué hacer y... ¿Es una iglesia? Sí, es una iglesia. Ahí está el culto. Sí, yo no sé este idioma, si alguien que está viendo este video lo sabe, que ponga en pausa y ponga en los comentarios qué significa. A ver, dice Pastor Bot Helper. A ver, di Pastor Bot Helper. Pastor es un poco difícil. Bot? Pastor Bot Helper. Sí, ok. ¿Vamos arriba? ¿Vamos a la segunda pisa? Ya vamos, vamos. Espera, déjame terminar de charlar con este pastor. Uy, aquí está la gente. Ya, vámonos. Espera, 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 espera. Espera. Me se me olvidó decirle algo al pastor. Aquí. Ajá. Ya, me voy. La verdad, no sabemos qué es... Aquí hay una escalera y no sabíamos esto. Está escondida. Papá, aquí hay una escalera. Aquí te voy, voy. ¿A dónde y tú? Aquí. Te voy, voy, voy. A ver, vamos. Ahí voy, voy. Ahí está, ahí está. Ahí. Mira que... ¡Oh! Gracias a Dios, llámame el juego. Ahí es el techo. ¿Qué? Hay un campanario. Esto me teletransportó a un parkour. ¿Qué es un parkour? Un parkour es como... Es como... Parkour es obstáculos. Oye, sí. Eh, ¿por qué no me deja? Ahí está. ¡No! ¿Por qué? Ah. Ahí está. ¿Dónde caíste? No sé, pero es raro. Me voy, me voy. ¡Me voy! Chao, papá. ¡Espera, espera! No sabía que te ibas a ir. Ya está. Vamos. ¡Ah! Me volvió a meter. Ah, me dio un campanazo con esta campana. ¡Au! Y ahora me atoré. Ya está. Ahora sí. Ya, bajemos porque este... Eh... De verdad... Es muy... Es muy extraño. Como que es muy bíblico. Sí, sí. Solo que... A ver. Vamos al cuartito. Hay un cuartito al costado. Sí, aquí, aquí. Ya lo vi. Y aparecen los diez mandamientos. Espérate. Vamos a ver. Espérate, 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 espérate. O sea, este es un juego de Dios. Sí. Bueno, dice la iglesia de Dios. Pero... Vamos a ver qué cosa hay. Tiene... Tiene acá... Los diez mandamientos. A ver. Ponte cerca los diez mandamientos. Los diez mandamientos. Se supone, ¿no? Pero vamos a leerlos. Acercarnos, acercarnos. Eh... Ah, pero no son los diez mandamientos mandamientos, pues, ¿no? Uh-huh. Qué gracioso. Los diez mandamientos. Y hay un texto que está al frente. Sí, aquí. Dice... Isaías 54, 17. Oye, ¿qué? Bueno, es raro ver un juego así, en realidad. Sí. Eh... Eh... ¿Esta es la salida? Sí. Sí. ¿Cuál es el objetivo del juego? Bueno, el Roblox tiene infinidad de cosas. Ya. ¿Qué pasa ahí, Santiago? Santiago, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Eh... La verdad no sé. Hasta... Solo he recorrido este lugar. ¿El parque? El parque... Ah, se me olvidó decirles... Eh... Venga, ven, papá, ven. Me voy. Se me olvidó decir... ¡Oye, las personas! ¡Ah! Son muchas. Hay uno que tiene una cara que va a hacer algo. Esta. Sí, una cara rara. Ya, vamos al parque. Ya, vamos. Eh... Papá. Sí. Vamos. Ahí voy. ¿Aquí? Ahora sí. ¿Eh? No. ¡Ah! Bueno, antes de irnos... Ahí está. Ahí está, ahí está. No puedo. Eh... Espera. Vamos a esperar a mi padre. Ya está, ahí está. Ya. Ven, ven, ven. Ya, vamos por aquí. Eh... Ese es el parque. ¿Pero qué es esto? Eh... Jesús... Papá, ¿lo lees, por favor? La dice... La iglesia de Jesucristo. La Church of Jesus Christ. Ahí está. Eh... Eh... Miren. ¡Buenito! Aquí... Papá, siéntate al lado mío aquí en... Ahí voy, voy, voy. En el columpio. Ahí voy. ¡Ah! Esas... Oye, ¿puedo balancear? Sí. Espérate. Ve hacia adelante. No, papá, ve hacia adelante. ¿Cómo hacia adelante? Así. Ay, ay, ay. Ok, me balanceo. Me balanceo. Ya. Padre, así no es. Debes poner así. Ya, bueno, nadie quiere estar tan tranquilito. Tranquilito. Eh, ya me columpio. Ya, vámonos al otro lado. Aquí, aquí, aquí. No, me aburrí. Vamos. ¿Eh? ¿A dónde vas? Al... Al... Mira, hay como unas resbaladeras. Papá, mira. Sí, sí veo. Ya. Vamos a ver las resbaladeras. Subamos, subamos. Eh... Ahora, tiene un parque. Se supone que tiene un parque. Tiene un pastor. ¿No estoy yendo por aquí? La verdad, los juegos de Roblox son muy extraños. Sí, sí veo. Porque son infinitos. Sí. O sea, todas las personas hacen... Todas las personas hacen... Juegos. Sí, pues. Sí, sí, sí. ¡Ah! Siempre... Siempre me ha dado miedo esto. Muy bien, bueno. Eh... Creo que está bueno ya. ¿Te parece bien si nos vamos a otro juego? Eh, ok. Listo. Bueno, nos pedimos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!